Respecto a rendimientos, podemos decir que estos han sido positivos para los activos alternativos. La actividad económica en Estados Unidos sigue dinámica, lo que se traduce en buenos resultados operacionales para las empresas, incluyendo en las que invierte el capital privado. Por otro lado, el nivel de tasas ha seguido favoreciendo a la inversión en deuda, donde los gestores de deuda privada siguen prestando a buenas tasas incluso en créditos que tienen garantías y con primera prioridad de pago. Acá no vemos cambio en esta tendencia y muchos administradores globales se ven optimistas para la segunda mitad del año. En Vice, tenemos la plataforma de fondos alternativos semilíquidos más amplia del mercado, donde nuestro fondo Vice de deuda privada acumula un retorno cercano a 3,2% en dólares y el fondo Vice Alternativos un retorno aproximado de 7,9% en dólares, esto al cierre de junio. Gracias por ver el video.